¿Cómo se complica el escenario político local? El doctor Fadul en una entrevista con el colega y amigo Manolo Ozuna en uno de sus programas, ya tiene por lo menos dos, Manolo, que bueno, un programa de radio que hace YouTube y su canal de YouTube que ahora se llama Politiqueando RD. Y ahí reveló, como quien no quiere la cosa, como se dice en un buen dominicano, que el expresidente Leónel Fernández padece un cáncer de colon. Dijo además que es un tema que viene arrastrando el presidente desde antes de las elecciones y que no se intervino para no interrumpir ese proceso electoral. Vamos a comenzar a recorrer esto, analizarlo, bajo el supuesto de que sea cierto. No nos queda de otra, porque ahora no podemos de manera alegre comenzar a dar por hecho. Y esto no es dudando de la palabra del propio doctor Fadul, porque incluso pudiese darse la situación que la fuente que cita el doctor Fadul sea una persona que a su vez fue comprometida por H o por Y para que le diga eso al doctor Fadul siendo mentira, esperando que él lo tire más para adelante. O sea que hay múltiples formas en las cuales se puede hacer que el doctor Fadul diga eso sin que sea cierto. No obstante, de momento ese no es el debate, porque vamos a manejar las cosas en las dos direcciones. Tanto como si Leonel lo tuviese, así como si no. ¿Qué pasaría si Leonel en verdad padeciese un cáncer de colon? Con una línea de tiempo que no es necesario citarla. No es necesario que el doctor Fadul diga, bueno, si le coge el recto, dura menos de un año. Ahora, si se mantiene fuera de ahí, puede permanecer de 3 a 3.5 años. No, aquí lo que queda claro es que si ese fuese el caso, nadie votaría por un expresidente que tuviese sobre sí el signo de ese padecimiento, que es sinónimo de una cuenta regresiva. O sea que la simple confirmación de eso descalifica a Leonel Fernández de cara al año 2028, lo cual le allanaría el camino directamente a su hijo. Porque en una situación como esa, no es verdad que el candidato presidencial de la fuerza del pueblo va a ser, dice que Rafael Paz, sin restarle el más mínimo mérito a Rafael Paz. Pero el candidato no va a ser él. Será Omar Fernández. Pero en esa misma línea, suponiendo que sea cierto esto que plantea el doctor Fadul, Leonel Fernández tendría como colofón de su carrera política la deshonestidad. Porque incluso en los temas de los escándalos de corrupción propios de su gobierno se pueda usar o levantar como ejercicio retórico la coartada de que, bueno, no. Lo que pasa es que Leonel confió mucho. Abusaron de la confianza del presidente. El presidente no es un hombre de etos crematístico. Son sus funcionarios que quieren ser ahora plutócratas. Te dirá, bueno, se le fue de la mano el tema al presidente. Pero él no quería eso. O sea, hay un bajadero. Pero cuando se trata de que Leonel Fernández sabía que tenía ese padecimiento y optó por jugar a la lotería biológica en aras de no salir del ruedo presidencial pescando una ínfima probabilidad de volver a ser presidente, lo que quedaría como colofón es que Leonel no fue transparente con su pueblo. sería una forma muy triste de culminar su carrera política. Ahora, así como planteo esto, tenemos que hablar también entonces del querido, respetado y temido doctor Fadul. Que no me cabe a mí la menor duda de que el doctor Fadul dijo esto porque él entiende que es cierto y él entiende que su fuente no le mintió y habla muy bien el hecho de que el doctor Fadul por lo visto, según el plantea, tenía meses conociendo este tema y no lo quiso politizar. Porque usted se imagina lo que hubiese pasado si el doctor Fadul tira eso en medio de la campaña. el simple rumor le baja por lo menos ocho puntos a Leonel. No hubiese sacado el 28, saca un 20 y esos puntos se le suman quizás al PLD o quién sabe al cobrador, yo no sé. Ahora, soltar eso en medio de la campaña en la fase final le hubiese tumbado ocho puntos a Leonel. Él lo sabía y no lo dijo. tuvo la sensatez, el tino y la sabiduría de esperar a que culminase el proceso y al menos en apariencia lo que queda es que lo dijo de forma espontánea. Ahora, ¿qué pasaría si esto termina por no ser cierto? ¿Por qué optará la población la opinión pública por asumir que al doctor Fadul le tomaron el pelo o que el doctor Fadul actuó de manera ligera? Claro, porque tenemos que ser ecuánimes. Así como le pasamos el sedazo a Leonel, tenemos también que hacer un ejercicio en esa misma dirección con el querido, admirado, respetado y temido, temido doctor Fadul. Ahora, yo les diré algo. Hace más o menos un año y medio usted busca una foto de Leonel Fernández y se ve a un Leonel, claro está ya en edad, pero se le ve carnoso, se le ve esbelto. Usted busca una foto de Leonel de la campaña y usted ve a un Leonel demacrado, lacerado. Uno puede interpretar esto como efecto de la campaña porque la política desgasta. Esa es la realidad. Ahora, cuando el doctor Fadul suelta esta bomba, para algunos será inevitable conectar esa degeneración física de Leonel con el tema de este padecimiento que acaba de revelar el doctor Fadul y lo darán por hecho. Otros como yo, siendo más sensato, nos diremos cuidado y si ese tema de la desmejora física de Leonel tiene que ver con esto que plantea Fadul. Cuidado y lo dejamos ahí. ¿Y saben qué? Es lo más sensato porque al final del día sea pato o gallareta la verdad va a surgir. Si es cierto lo que dice el doctor Fadul no habrá forma humana en la que al final del día Leonel pueda seguir ocultando eso. Y si es lo opuesto si es lo contrario el doctor Fadul siendo el caballero que es admitirá públicamente que en esta ocasión su fuente no le dio el dato correcto. Eso es todo. Eso pasa en el mundo de la comunicación. Ahora este tema de este padecimiento de Leonel ha desatado otras cosas. Quise en este primer comentario enfocarme en el si es cierto si no es cierto en ambos casos Leonel y el doctor Fadul. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. cuatro años después estaba terminando en los barrotes su familia eso no te indica nada a ti eso no indica nada eso lo que sí aconseja es a descansar la vista ¿no? con recelo de tu funcionario no te estoy diciendo que sean culpable de eso pero por lo menos por lo menos tú vas a tener un ministerio público en el caso de que sea Jenny Berenice Reynoso Gómez que tú la coloques ahí en la Procuraduría General de la República con me imagino que con un equipo de trabajo va a entenderse que no va a haber ningún tipo de tolerancia con los funcionarios del gobierno que incurren en actos de corrupción ¿quién queda por trancar o darle un suto del PLD? bueno es que hay una cosa eso eso tiene una lectura muy compleja porque hay que ver seguirá Luis Abinader en eso seguirá con esa cruzada pasando un balance donde jamás verá a funcionarios y guión amigos de él de entrañable amistad y jamás lo verá en su despacho o en sus despachos valió la pena valió la pena esta lucha cuando sabe que todos los meses salía un brote de corrupción en su propio gobierno con un derroche de dinero comprando periodistas periodistas que no son como tú sin ánimo de alabarte periodistas que en sí independientemente que son licenciados en comunicación social pero que eran más bien eran diríamos propagandistas de ron y de tabaco y 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 en cuanto a esos periodistas te hago excepciones te hago excepciones de periodismo investigador que de una u otra forma está ahí ese esa columna periodística de investigación profunda está ahí pero los demás no entonces ese es el rumbo que vas a seguir o sea soslayando actos de corrupción realmente ese es el rumbo que vas a seguir hablando de de eso el tema de 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 y por ejemplo cuando fueron a la casa de él el allanamiento que requisaron la caja fuerte que encontraron unos plátanos ahí nunca se se desmintió eso imagino que tú como abogado de él tienes conocimiento de exactamente que se encontró en esa caja fuerte no al contrario no no que fue no no que nunca se desmintió es que eso nunca se encontró y te voy a decir por qué nunca encontraron los plátanos no 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 escúchame sencillo es que lo que se encuentra diríamos son plátanos pero diríamos de forma artificial en plástico de esos de esos recursos de ejercicios para tú fortalecer tu muñeca o el tarso metatarso que se yo eso fue lo que se encontró encima de una caja fuerte no fue que se encontraron tres cuatro cinco plátanos verdes o maduros dentro de una caja fuerte no muestra de eso es dos puntos a no hay fotos de ese hallazgo en el interior de una caja fuerte uno dos no figuran dentro del relato de la solicitud de imposición de medida de coerción como un gesto de burla verdad que sí o de o de o de conocimiento que venía el aparato represivo en contra de Jan Alain y que él como una burla ya él fuera del país iba a dejar esos plátanos ahí como una mofa eso no existe en la instancia o sea eso se perdió ese ese rastro se perdió nunca nunca se alimentó porque no fue así eso no fue así igual que no fue así en cuanto a la recién tú sabes quién que encabeza la lista de los testigos para ganarle la prisión a Jan Alain aquella noche en atención permanente con Kenia Romero la testigo número uno una señora apellido Medina Sánchez Reynieri Medina Sánchez la que dijo al Ministerio Público que Jan tenía en el sótano un comercio una campaña una una repartidera de ron etcétera etcétera o sea qué pasó con esa señora esa señora confesado por ella porque ella una infratora redimida ella se llevó un fulgón de bienes de bienes electrodomésticos y este ese colegiado de Herrera Santo Domingo oeste la condenó a cinco años a ella a ese testigo que se le derribó a la procuraduría esa es la que encabezaba esa solicitud y hoy ella baja al segundo lugar en la acusación en el lugar número uno está Rafael Estefano Canozaco conclusión el tema de los plátanos no no tuvo un enlace con burla con mofa ni de yo y me del país porque para dónde iba Jan Alain aquella aquella tarde en el aila era para Estados Unidos quién osa ir a Estados Unidos a fines de salud lo mismo que tuviste que ya lleva cuatro internamientos lo que ocurre es que nosotros quisimos que no se diera a conocer los internamientos con Jan Alain en un pacto de caballeros con la procuraduría ¿cuándo fue la primera noticia que tú supiste como comunicador y como ciudadano de que Jan estaba en tema de salud cuando lo llevaron a una clínica que está frente al Palacio de Justicia bien pero ¿por qué? porque el acuerdo fue a las seis de la mañana pero lo llevaron a las diez de la mañana al ver la prensa a las diez de la mañana se colmó la clínica y naturalmente se supo no se quería y tuve este internamiento que le hicieron a él como consecuencia de una intervención ocular ¿tú sabes cuántas intervenciones ya lleva Jan Alain? y nadie lo sabía tres jueves hasta el sábado en varios centros clínicos de salud avalado por precedentes de Estados Unidos bien y nadie se dio cuenta de esa noticia nunca fue noticia fue noticia ahora porque hubo que lanzar la petición en el medio de la audiencia preliminar ahí en la feria ¿qué es lo que está pasando con el tema de Anthony Santos la demanda Pochi Familia ¿cuál es el lío aquí con todo este tema? no es sencillo ya dando un giro radical tranquilo volvemos a política después no es sencillo lo de Anthony Santos es sencillo hace 20 años Anthony Santos fue una tarima fue como espectador y le dijeron que subiera que subiera que subiera a súplica y él subió y ciertamente interpretó un merengue de de la autoría de Tatico Enrique bien Anthony se entera de que un hijo de Tatico Enrique de nombre Julio García y su esposa Elba Echaljú Mejía estaban monetizando ese merengue en tarima en vivo de Anthony Santos ¿y qué hace Anthony Santos? le pone una querella a ellos en la fiscalía del Distrito Nacional bien 10 de noviembre de 2021 20 de febrero 2022 o sea tres meses después ellos le devuelven la misma situación con la misma querella a Anthony Santos bajo el predicado de que él estaba monetizando ese merengue de Tatico Enrique fíjate cómo las dos querellas se encuentran de forma antagónica ¿qué hace la fiscalía? a través de una fiscal irresponsable que no que cree son de esta gente que creen en estos fiscales que creen que la tierra es plana ¿por qué derecho? viene y desestima y archiva la querella primaria de Anthony Santos y la archiva y la de contra de Anthony Santos le da curso y llegamos a ese tribunal ¿y qué hicimos nosotros? seguimos avanzando con el golpe del archivo y viene la corte y revoca ese archivo y le dice a la fiscalía investiga a Elba y Charlu Mejía y a ese otro hijo de Tatico Enrique o sea que ellos como tal tú entiendes que no tienen derecho a reclamar no, ahí te voy no, no si es otro tema esa es la parte 2 te estoy hablando de los albores ok, ok, perfecto adelante entonces llegamos a juicio arrastrado por ellos naturalmente y la fiscalía en juicio lo de ellos por orden de la corte va para la fiscalía porque te desarchivó para que se entienda archivaste la corte te ordenó desarchivar porque todo lo que haga un fiscal tú puedes ir a quejar ante un juez y ese juez que la corte desarchivó ¿qué hacen ellos? para no llegar a la fiscalía se van para la Suprema Corte de Justicia con los recursos de casación eso no se recurre en casación pero el depósito hay que hacerlo y nosotros hasta que la Suprema Corte se decida no hay problema pero luego tú lo verás ahí donde el fiscalía cuando estamos en el fondo ellos depositan un documento que fue lo más tétrico y fue lo más peligroso que ellos hicieron depositan un documento 8 y medio por 14 donde dicen síntesis que 7 personas fueron de un notario Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061